El presidente Andrés Manuel López Obrador anda consiguiendo, en una parte está muy bien, fíjese, recuperar por lo menos prestados partes, vestigios de la historia de México que están en poder del Vaticano, el penacho de Moctezuma que está en Austria. Y también hay un códice en Alemania que dice el presidente contiene información muy importante sobre matemáticas y astronomía de los mayas, que ya habló con las autoridades alemanas para ver si por lo menos prestado lo podemos tener en México. Ayer hablé con el presidente de Alemania por teléfono y yo tenía el propósito sólo de tratarle el que nos ayudaran para exponer el Códice Dresser, Códice Maya, que es importantísimo porque tiene información sobre el avance en las matemáticas, en la astronomía de los mayas desde el siglo XIII. Es un código incluso copiado de otros que datan de tiempo atrás y lo tienen en Alemania.